Y las palmas arriba Una nube que del cielo, el tiempo pasaba y yo Hoy recuerdo sus mentiras y a pesar de todo la recuerdo yo Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella me clavó una espina y me dio del alma y me dijo adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me clavó una espina y me dio del alma y me dijo adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Contempla tu carita de bella mujer, si pasas por mi lado siento enloquecer Enloquecer, enloquecer por tu cariño Y en mi cuarto me imagino que tú estás aquí Y beso locamente lo que veo en ti Y pienso que pasaría si estuvieras conmigo Te metería en mi cama, te haría el amor pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo, en mi corazón te llevo para otro mundo Te metería en mi cama, te haría el amor pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo, en mi corazón te llevo para otro mundo Te llevo para otro mundo Me dicen negrero, si señor, porque una negrita quiero yo Me dicen negrero, si señor, porque una negrita quiero yo Pero no me importa, con una negrita siempre soñé Pero no me importa, porque con mi negra me casaré Me dicen negrero, pero yo la quiero Es una negrita, pero muy bonita Me dicen negrero, pero yo la quiero Es una negrita, pero muy bonita La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice, que pronto será mi mujer Y todos me preguntan, si no tengo vergüenza Si estoy atolondrado, si perdí la cabeza Porque anoche te vimos, tomando cerveza En la puerta del baile, muy enamorado Con eso besar La gorda me quiere, la gorda me adora La gorda me dice, que pronto será mi mujer Dale, 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 dale Coti Uy, uy, uy